Desde 1974 en Dani Decoración creamos espacios únicos para mueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto, contamos con taller propio donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono la quinta 11A, teléfono 952 78 12 88.